Suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ningún video, deja tu like y diviértete. ¿Qué tal a todos lechones? Aquí estamos en un nuevo video y en esta ocasión vamos a construir más casitas. Así que vamos a ver rápidamente a las concursantes que en esta ocasión son Valora y son Circus Baby. Vean, 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 esta pelea se va a poner bastante, bastante épica. Así que vamos a continuar rápidamente y aquí están pues las dos fichas que determinarán con quién vamos a competir. Y como ven puse muchísimas semillas así que esto va a estar más genial. ¡Oh, luego luego salió una concursante, salió Valora! Si nos vuelve a salir Valora ya nos va a tocar con ella en definitiva, así que vamos a ver. ¿Qué sale? Semilla, semilla. ¡Oh! En esta ocasión salió Circus Baby. Muy bien, entonces van uno, uno. Vamos a ver, semilla, semilla, semilla. Y salió Valora, nos va a tocar con Valora así que vamos a construir rápidamente con ella. Espero que dejen su enorme y grandiosísimo like para que les pueda seguir trayendo esta serie. Bueno, vete Circus Baby, vamos a comenzar ya rápido con esta competencia. Así que vente, vente, acá es tu lugar. Aquí vas a construir tú tu casa y nosotros vamos a construirla de este lado. Así que ¿estás lista Valora? ¡Oh, sí, estoy más que lista! ¡Ay, hablas muy raro Valora! ¿Y tú Circus Baby, ¿estás lista? ¡Claro que sí! Bueno, vamos a movernos para acá rápidamente. Vente Valora y colócate ahí. Así que vamos a comenzar rápidamente con la construcción. Y ya vi los bloques. Vamos a comenzar ya, Circus Baby. Ya, ya que comienza esta competencia. Y vamos a colocar... Bueno, bueno, ya vi los bloques que quieres utilizar para esta competencia. Así que vamos a utilizar todos estos. Vamos a ver qué provecho le sacamos. Y también vamos a utilizar un poquito de cuarzo para que se vea así de tus colores que son como blanco con morado. Ok, ok, ok. Entonces lo primerito que vamos a hacer es colocar los pilares. Y aquí voy a colocar uno. Vamos a colocar otro pilar aquí. Vamos a construir la casa. A ver, vamos a darle forma a esta casa. Ah, sí, le voy a dar forma. Luego le voy a dar una vuelta aquí. Ajá, perfecto. Se va a ver bastante genial esta casa. Ahorita coloco los pilares. Y yo creo que así va a estar bien. Así va a estar genial. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a hacer esto muy rápido. Lo más rápido que podamos. Oh, porque no nos puede ganar Circus Baby. Tenemos que ganarle. Ya saben, ustedes en los comentarios dejen qué casa les gusta más. Qué casa les gustaría. Y a qué competidor les gustaría que vinieran aquí a enfrentarse. A ver, listo. Aquí están estos cuatro pilares. Ahora es momento de empezar a subir la casa. Yo creo que... No, no, no. La iba a hacer de dos pisos. Pero no, no, no. Así se va a ver genial. Así de un solo piso. Pero va a quedar bastante bonita por aquí, por ejemplo. Y necesitamos hacer esto rápido. Nos van a ganar. Se nos va a acabar el tiempo. A ver, vamos a hacer esto lo más rápido que podamos. Así, perfecto. Ya estamos construyendo aquí. Ahora vamos a empezar a colocar muros. Ya después voy a colocar... Vamos a colocar aquí una franja de cuarzo. Así, para que le dé un poco de vida a esto. Luego voy a colocar otra vez este morado. El cuarzo solo va a hacer una franja que va a ir en el segundo bloque. Así. Y el cuarzo también va a hacer lo que es el techo. Así. Se va a ver muy bonita la casa realmente. Ya verán. Ya verán qué tan bonita va a quedar. A ver, a ver, a ver. Tenemos que ganarle a Circus Baby. No nos puede ganar. No nos puede ganar para nada. A ver, a ver, a ver. Luego lo siguiente es otra vez este de... ¡Ay, qué es! ¡Purpur! Pila de purpur. Muy bien. ¿Ven qué nombre tan raro? Pero bueno. Luego viene todo esto así alrededor. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Y aquí está! Ahora lo siguiente es colocar esto por aquí. Vamos a colocar ahora estos bloques por aquí. ¡Perfecto! Esto es así, rodeando todo este lugar. ¡Y se nos está acabando el tiempo! ¡Se nos está terminando el tiempo! Así que necesitamos apurarnos. ¡Ya de inmediato! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a colocar esto así! Ok, 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 ok. A ver, ¡perfecto! ¡Perfecto! ¡Vamos a hacer esto así de inmediato! Luego necesito colocar estos bloques aquí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Así de inmediato. Necesito hacerlo rápido, rapidísimo, rápido, rapidísimo. Vamos a hacer esto. ¡Y ya! ¡Perfecto! ¡Se ve bonita la casa! Ahora necesito colocar esto aquí. Vamos a empezar a colocar todo este techo. Vamos a empezar a rellenar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Así! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Oh! Esto, esto me está, me está, se me está poniendo un poquito difícil. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ajá! ¡Perfecto! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ajá! Ahora sigue colocar aquí más bloques, aquí otros bloques más, más de estos, más de cuarzo, más de cuarzo y rellenamos, rellenamos este lugar así. ¡Perfecto! ¿Y ahora por qué hay luz? No entiendo por qué hay luz. ¡Ah, no! No es de que haya luz. Es de que yo le subí el brillo a mi monitor. Y antes veía más oscuro. Bueno, entonces la puerta va a quedar aquí. ¡Oh! ¡Se me estaba olvidando el piso! ¡No, no, no, no! Esto es algo mortal que hice. No, no puede ser que no estaba colocando un piso. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Debo de apurarme. Ahí está. ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a colocar todo el piso. El piso sí va a ir de esta, de cuarzo también, para que resalte muchísimo el blanco con... con el morado. ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Perfecto, perfecto! Ya estamos rellenando todo el piso. Ya falta poquito menos. ¡Mmm! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a rellenar todo esto. Ya casi quitamos toda la arena. ¡Ah! Ahora sí... ¡Oh! Ya me faltan menos bloques. Vamos a empezar a quitarlos así rápido. Para ya saber hasta dónde tengo que empezar a quitar. De aquí ya alcanzo. Muy bien. Muy bien. Vamos a quitar todos estos bloques. Ahí está. Ahí está. ¡Perfecto! ¡Perfecto! La casa se ve bastante bonita por acá adentro. Se ve muy bien. Ahora lo único que me está faltando sería colocar antorchas, todo esto y las camas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver entonces la cama. La cama yo creo que va a ir aquí. Van a ser tres camas. O no, vamos a colocarle una. Valor así duerme decente. Vamos a colocar aquí todos estos cofres. ¡Ajá! Y aquí voy a colocar una antorcha para que ilumine la cama encima de la cama. Aquí voy a colocar esto y esto. Yo creo que no va a tener puertas ni nada más extra para que se vea mejor. Así, esto va a tener seis cofres. No, va a tener cuatro. Digo, cuatro hornos. No son cofres, son hornos. Vamos a colocar aquí ahora sí cofres. Me equivoqué. Y muy bien. Vean, vean, vean cuántos cofres va a tener esta casa. Y si se preguntan para qué son tantos cofres, pues es para guardar todo lo valioso que uno pueda tener. Así, perfecto. Está viendo muy genial la casa. Muy, muy, muy bonita. Muy espaciosa. Y ya solo me va a faltar colocar aquí sus dos mesas de trabajo. Vamos a colocar aquí también otra antorcha para que ilumine el camino. Y yo creo que ya es todo lo que vamos a colocar aquí. Ahora solo me va a faltar poner aquí una puerta. Vamos a colocar esta puerta. Se va a ver bastante elegante. Así se ve bonita la casa. ¡Oh! Me faltan unas ventanas. Aunque sea aquí. Aunque sea aquí voy a colocar ventana. Vamos a quitar estos bloques. Vamos a colocar la ventana de este color. Así. Es vidrio morado. Vamos a ver si tenemos otro más bonito. ¡No! Vidrio magenta. No, yo creo que con este morado se ve bastante genial. Aquí vamos a quitar esta antorcha. La voy a subir uno más. Y vamos a colocar aquí más vidrio. Más ventanas. Perfecto. Se ve muy bien esta casa. Se ve bastante genial. Vamos a ver. Vamos a ampliar esta ventana para que se vea así bastante genial. Aquí también voy a colocar entonces otras dos ventanas para que le dé más esencia a la casa. ¿Y qué me estará faltando? ¿Qué puedo colocar? ¿Qué puedo colocar para que se vea bien? No, pues yo creo que ya ya hemos terminado. No veo nada más. Vamos a colocar a ver unos adornos porque todavía tengo un poquito más de tiempo. Yo creo que voy a colocar esta, la lila. Y vamos a colocarla pero en maceta. ¿En dónde está la maceta? No logro encontrar la maceta. Aquí está. Aquí está la maceta. Vamos a colocar aquí. ¡No! ¡No se puede! Vamos a escoger una flor. Vamos a escoger una flor. Esta azul se va a ver bonita. Sí, se ve muy bien. Se ve muy genial. Aquí voy a colocar otras dos macetas y estas flores azules. ¡Y listo! Se nos ha terminado el tiempo. Es momento de ir a ver la casa de Circus Baby. Así que vamos para allá. A ver, listo, Valora. Vamos a ver la casa de Circus Baby. Vamos a ver qué tal le quedó. A ver, vente. Sígueme, sígueme. Y vamos a ver qué tal ha quedado tu casa, Circus Baby. Listo, listo. A ver. Entonces, esta es tu casa. Bueno, por fuera se ve bastante... Pues se ve bien. Se ve chistosa. Tiene un aspecto bastante singular. Y por dentro se ve bastante bonita. Me gustó muchísimo cómo tiene el interior. Aquí está la cocina. Aquí están los cofres para guardar la comida. Aquí hay más cofres. Unas mesas de trabajo. Más cofres. Y subimos y aquí está la habitación. Aquí dentro de la habitación tenemos más cofres. Una mesa de trabajo. Y muchos más cofres. Se ve muy bien, Circus Baby. Me gustó muchísimo tu casa. A ver, ahora vamos a ver la nuestra. Rápidamente para ver qué tal ha quedado. Y esta es nuestra casa. Esta es la que construimos. Aquí tiene una decoración de planta. Tiene unas ventanitas que se ve bastante genial. Muchos, muchos, pero muchos cofres. Aquí están nuestra... Pues nuestra cocinita. Y aquí tenemos nuestras dos mesas de trabajo. Junto con la habitación. Y estas dos plantas. Bueno, lechones. Ustedes en los comentarios dejen qué casa les ha gustado más. Recuerden dejar su enorme y grandiosísimo like. Para que les pueda seguir trayendo esta serie de casas. Y también recuerden dejar en los comentarios a quienes les gustaría que vinieran a competir. Así que con eso me despido y hasta la próxima. Cuídense lechones. Adiós.